Y seguimos en Corazones Guerreros, con dos corazones aquí, con Chino y con Franklin. Bueno, y nos quedamos pendientes a ver qué es el regalo. Bueno, este regalito significa mucho para mí porque es una gorra que saqué hace unos días atrás por toda la situación que está pasando en Venezuela y estamos recaudando fondos para llevar medicinas, para llevar alimentos. Entonces esto como una especie de motivación, este es el logotipo que yo estoy usando para esta nueva etapa de mi vida como solista. Es un logotipo que da como el inicio a mi turno y bueno, entonces saqué estas gorras a la venta. ¡Ay, qué linda! Esta gorra, esta venta, esta gorra representa un donativo para mi país, Venezuela. Así que la comparto con Franklin. Gracias, hermanito. Bueno, te lo vas aquí en la bolsa. ¡Bravo! Eso fue mi cuarto. Eso, eso. No, de verdad. ¿Qué te parece, Franklin, todo esto? Estoy sin palabras. Dice qué locura es el programa hoy. Estoy sin palabras. Como que es algo mutuo. Ellos me inspiran a mí y yo les inspiro a ellos. Es inspiración pura, Franklin. Así es. Yo creo que la vida se trata de eso, de inspiración, de hacer las cosas que a uno la apasionen, de hacer las cosas que te lleven más cerca de tus ídolos también. Y la actitud positiva siempre. Y la actitud positiva. Todo cuestión de actitud de la vida. Siempre una sonrisa. Siempre una sonrisa. Siempre, siempre sonrisa. Así es. Porque quien sale a la calle sonriendo, lo que recibe sonrisa. Tal cual. Bueno, Franklin, te me quedaste sin palabras. De verdad que sí. Muchísimas gracias a ti, a todo tu staff. Y muy pronto volvemos a repartir juguetes en los hospitales. Me encanta. Ahora me invitan también. Sí, claro. De verdad, muchas gracias. No tengo palabras, lo vuelvo a decir. Estoy muy agradecido contigo, contigo. De verdad. Gracias a vos. Bueno, invita a toda esta hermosa gente a que lean tu libro, Más allá de mis manos. Bueno, los invito a que se deleten con ese libro. Tienen muchas vivencias mías, buenas, muchos ejemplos a seguir. Que eso es lo que quiero, que la gente me vea como motivación. Motivación, pura motivación. Así es. Gracias, Franklin. Muchísimas gracias. Y gracias, Chino. Qué sorpresa. A mí no tienen nada que agradecerme, más bien gracias a ustedes por tomarme en cuenta para acompañar hoy en esta dieta tan importante. Franklin, te deseo muchas bendiciones, mucha salud para que puedas lograr todos sus sueños. Y sigue por esta vía que de verdad estás haciendo un trabajo maravilloso, motivando a la gente y contándonos tu historia. Dios te bendiga. Eso es muy bueno. Y tengo una pregunta para los dos antes de irnos. Franklin, ¿los sueños se pueden hacer realidad? Por supuesto, claro que sí. Yo creo que sí. Y se me han hecho muchos realidad. Muchos. Como hoy. Y Chino. Sí, definitivamente los sueños se pueden hacer realidad cuando uno los sueña con pasión. ¿Te quedan muchos sueños por cumplir? Sí, sí. Yo creo que definitivamente tengo pendiente el tema familiar. Quiero ser un padre feliz. ¿Cuántos, cuántos, cuántos quieres? Me encantaría tener dos, tres hijos. Sí, sí. Y para eso, bueno, yo creo que estoy ahorita viviendo un momento de vida, de relación bastante bonito. Y pues, yo creo que, mire, ese es mi sueño próximo a conquistar, la familia. Qué lindo, qué hermoso. Gracias, gracias, Chino. Gracias, Franklin. Dos corazones guerreros. Y gracias a ustedes por acompañarnos. La invitación para la próxima semana, que tendremos un programa como este de motivación, de inspiración. ¡Gracias, chino! ¡Gracias! Gracias.